Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Doña Empera y su nuevo restaurante. Hoy preparé unas ricas tortillitas de papa. Doña Empera desde los inicios de su canal, empezó a subir contenidos preparando diferentes tipos de comida. En cada video compartía sus recetas, como por ejemplo las tortillas de papas. Ella se destaca por preparar todos sus alimentos a leña. Hola amiguitos, hoy preparé un rico caldito de pata. Poco a poco y con mucha perseverancia, fue preparando más y más platillos, lo cual a muchos les ha gustado su contenido, y por ese motivo muchas personas la han apoyado. Doña Empera demuestra sencillas y humildad en cada video. Hola amiguitos, hoy preparé una rica coladita de 7 granos. Todos sus platillos son muy variados, implementando alimentos de la sierra o de la costa, pero la diferencia está en su preparación, y es tanta la acogida por sus seguidores, que la han motivado a crear su propio restaurante. El cual recientemente lo ha inaugurado en la ciudad de Salcedo, dicho restaurante lo ha denominado, La inauguración de las huanjas de Doña Empera, asistieron varios creadores de diferentes contenidos en las redes como, Facebook, Youtube y Tik Tok. Estamos aquí con los muchachos, en la Pau. Bueno, solo... Entre los que asistieron al evento de Doña Empera podemos ver a los morales, Kike y Jaf, el tíboros. Como es una tradición y costumbres de Doña Empera, no brindaron con el típico vinito, en esta ocasión brindaron con la riquísima chicha de Jora. Se lució Doña Empera, el himno, chon, belleza. En el cuencanito se encontró con el viejo, quien lo empieza a molestar, se cayeron muy bien, también se encuentra con Kike y Jaf y el trip. Solo al de allá nomás, te llega vos, sancho. Vos creo que eres cuencano. Solo este buen brasco dice que le putea. A mí no me va a putear. El tío Ken abre una cerveza con el anillo. Se de abriendo la biela, solo en Salcedo. ¡Saludcita a todos! Hubo varios artistas, entre ellos, Papaya Dada. También Kike y Jaf y John Valverde se presentaron con su nuevo éxito, Chumadito. Lo cantan con mucho sentimiento, jaja. También hubo la participación de la cantante Patty Ray. Además vemos a Brian Sebastián bailando en el evento. El día siguiente después de la gran inauguración del restaurante Doña Empera, varios influencers y youtubers que estuvieron presentes en el evento, se reunieron a tomar una chicha morada y a desayunar, para después cada uno regresar a sus pueblitos. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.